Yo veo, yo veo, yo veo que L'Oreal reinventa la coloración. Adiós al coloropato. Yo me veo con Feria de L'Oreal. Nuevo Feria, una nueva tecnología para un color brillante, vibrante, multifacético, semana tras semana. Eso es color puro. Nuevo tratamiento protector con filtro UV, color intenso y dobles reflejos. Y no daña mi cabello. Nuevo Feria, color vibrante multifacético. Yo me veo con Feria de L'Oreal. El número uno mundial de la coloración. ¿Por qué yo le veo algo?